hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la situación que ha sucedido recientemente con la youtuber de salud araboana yovana y como les prometí en mi canal bellísima 1 donde analizamos esta situación que iba a ser un segundo vídeo ya visto de este otro punto de vista no de la del análisis en sí como tal como youtuber que ella misma es sino ya desde el punto de vista de la salud de los youtubers de salud como por ejemplo en mi caso y también otras cosas y vertientes de esta misma situación pero que es completamente diferente les prometí entonces en mi canal que iba a ser este vídeo y aquí entonces estamos antes de comenzar con el vídeo quiero decirle mis amores que primero a mí me toca este tema muy a modo personal y directo porque yo tuve problemas con uno de mis hijos de anorexia precisamente por influencias de personas en internet en un momento de su vida se los comenté en ese tiempo me parece que aquí en el que en este canal no sé si está en mi canal de blog o en este canal que está de salud esa situación de cuando mi hijo pasó por la anorexia y es por eso que este tipo de temas y situaciones cuando hay personas que se dedican en internet a mal informar a un público joven y a influenciar a personas que tienen una mente débil o que tienen un problema de salud grave real o quizá ni siquiera tengan ninguno y que personas que tengan ya un desorden de alimentación como es esta chica y bueno varias otras pero en este caso no vamos a concentrar solamente en ella que se dediquen por ejemplo a este tipo de actividades y por esa razón entonces a mí a modo personal esto me toca muy de lleno que entonces esa es la razón por la cual yo quiero hablar de eso el día de hoy aquí en mi canal de salud además también quiero comentar sobre es la repercusión que puede tener este escándalo a nivel global porque esta chica no era simplemente conocida en los eeuu y es algo local y pasó allá y ya no es algo muy muy más allá entonces las repercusiones que este problema con esta youtuber puede tener en youtube directamente y con todos los youtubers ya no sea simplemente que sean veganos que hagan cualquier tipo de dieta los fitness lo que hacen vídeos de ejercicio a modo general que puede provocar por ejemplo este tipo de situaciones todo eso lo vamos a estar hablando aquí en este vídeo el día de hoy la situación en sí lo que pasó lo subí a mi canal bellísima uno que no esté enterado todavía puede pasar por allá verlo en este vídeo no vamos a recalcar de nuevo la situación ya lo dije ya dije también mi opinión al respecto también de la situación como del vídeo respuesta que ella hizo así es que no va de eso el vídeo del día de hoy sino también de lo otro que le comenté y antes de pasar entonces directamente con el tema quiero poner un una nota si se quiere yo me estuve planteando si yo hacer este segundo vídeo como les había permitido prometido o no porque en el vídeo en cuestión como les dije se ha dado una ola digamos que de seguidores de esta persona en concreto de odio hacia mi persona por hablar del tema o sea he recibido una cantidad de mensajes increíbles de todo tipo de que le tengo envidia de que yo esto de que yo lo otro de que soy una muy mala persona soy no sé qué cosa porque estoy hablando de la situación como que este tipo de cosas hay que ocultar la taparla y por el hecho de ella ser youtuber igual que yo hay que callarlo apoyarlo no decir nada pasar un pañito de agua tibia o de lo contrario la culpable de hablar de la situación soy yo y no ella por haber provocado esto entonces me la estuve pensando pero luego dije no si yo me dejo presionar por los seguidores de esta persona y no digo las cosas como son e informó debidamente a las personas y a las madres porque este mi canal aquí por este lado yo intuyo que la mayor parte de personas que los siguen son mujeres ya de 20 25 30 40 años etcétera etcétera o sea es un público diferente no este jovencito ni nada de eso sino de madre entonces yo quiero poner sobre aviso a las madres oa los padres a las personas adultas que tienen o sea hijos o sea familiares muy jóvenes y que puedan verse expuestos a este tipo de situaciones como lo viví yo en su momento ok entonces no me voy a dejar amedrentar los comentarios en ese vídeo en cuestión han sido controlados y moderados para que este tipo de comentarios de odio y todas esas cosas no salgan y éste lo va a hacer de la misma manera por esa razón ok eso dicho eso entonces empezamos con el vídeo bien como les comento entonces mis amores primero pudiera comenzar por este tema en concreto desde la perspectiva como youtuber que soy para empezar no me parece que sea necesario o debido que por yo ser youtuber y también de salud en este sentido tenga yo o ninguna persona que es simplemente ignorar la situación quedarse así como que de lado como que fui no vaya a hacer cosas que me salpique un día me de otra manera algo así entonces vamos a tapar los unos con otros lo malo no se tapa primero empezando por ahí punto yo soy muy clara con lo mío y sobre todo y especialmente la verdad por delante y la justicia por delante primero que nada ok entonces el que vaya a pensar eso de inmediato sabe entonces mi punto de vista o sea no por yo ser youtuber tengo que simple y llanamente hacerme de la vista gorda cuando suceden este tipo de cosas que afectan no al youtuber o sea estamos entonces en ese sentido simplemente pensando en la youtuber en concreto y todas las miles de personas afectadas por esto que ok entonces en el mundo de youtube de salud esto puede tener diferentes repercusiones a modo general primero desde la misma credibilidad de los youtubers como tal que honestamente yo como usuaria que también soy no solamente youtuber evidentemente me plantearía la idea de si yo quiero seguir mirando vídeos en youtube a modo general no solamente de esta persona sino a modo general o si yo en realidad voy a perder completamente la fe en cualquier tipo de vídeos de este tipo a mí a modo personal esto no me afecta tanto porque en realidad yo lo que soy youtuber y siempre me mantenido muy clara y sé muy bien cuál es mi lugar ok o sea yo puedo compartir situaciones de salud y vida por ejemplo como lo hago yo en este canal desde el punto de vista de una persona normal como siempre lo digo yo no soy nutricionista yo no soy entrenadora ni nada de eso y sé cuál es mi lugar no me voy a poner por ejemplo escribir planes de salud como estaba haciendo está esta persona una persona completamente no apta para nada de eso porque no es médico ni nutricionista y es una persona capacitada para eso y además de todo eso es una persona con problemas de anorexia y problemas de alcoholismo etcétera 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 dicho por ella no que yo quiera hablar mal de ella porque hay personas que en ese vídeo que como le dijeron ay cómo te hablas mal de ella yo no estoy hablando mal de ella que estoy recalcando lo que ella ya dijo entonces una persona si no está apta para estar guiando a personas por el camino de la salud tenemos que tener muy claro que es salud que es saludable una persona anoréxica o bulímica no puede tomar en su boca algo tan simple y ligeramente decir no porque una vida saludable y sana y en el hueso que se le ven es transparente que está allá que es evidente que tiene un problema de salud y de alimentación grave sobre todo una persona joven que está influenciando a tantos miles y millones de seguidores que tienen esto no es saludable vamos a estar claro no es saludable entonces me sorprende tanto que hay personas que digan no porque fulana o fulana hablan de vídeos de salud cuál salud cuando esta misma persona está afectada es como que yo le vengo a hablar a ustedes de la cura del cáncer si tengo un cáncer terminal y me estoy muriendo o sea aló vamos a estar claro hoy en día la sociedad en la que vivimos ha llegado a un extremo tal que todo lo que está mal es aplaudible siempre y cuando usted tenga muchos likes y muchos seguidores a donde hemos llegado y hubieron personas que me dijeron a no tú estás hablando de eso porque tú le tienes odio porque tiene más seguidores que tú ok eso es discutible ok en otro sentido entonces también esto puede afectar al mundo de youtube en general en cuanto a los anunciantes recordemos que hace ya un año y medio dos años más o menos cuando se dio aquel problema con PewDiePie uno de los grandes youtubers que cuando este tipo de youtubers tiene tanta influencia tantos seguidores tanta fuerza y presencia en la plataforma de youtube y también en redes sociales pero concretamente vamos a hablar hoy de youtube cuando este tipo de youtube tiene problemas repercuten todo y youtube por completo el hecho de que PewDiePie en su momento tuviese ese problema con su canal por cosas que hizo dijo y mostró muchos anunciantes se retiraron de la plataforma de youtube por culpa de ese único youtuber entonces esto afectó monetariamente en vista y en muchas cosas a youtube a modo total y completo en ese momento en su momento muchos youtubers se pronunciaron al respecto etcétera etcétera pero no solamente a nivel económico en sí sino además también que se comenzaron a poner un sinfín de reglas y censuras en youtube a modo general cosas que podíamos hacer antes los youtubers ya hoy en día no lo podemos hacer se nos censura muchos vídeos por cualquier tontería acaba ya o lo que sea o cosa mínima y todo fue a causa de que ese único youtuber cometió una falta entonces tomando eso como ejemplo esto puede suceder también en el mundo de youtube de la salud y a modo general también porque youtube puede comenzar a tener diferentes políticas en cuanto a diferentes canales y a diferentes cosas que los youtubers ya nos tienen limitados pero nos limitarían todavía más entonces ya si youtube cambio en su momento para una falla de este de este youtuber que les dije puede seguir cambiando para peor entonces es algo que a mí en modo personal como seguidora de youtube que soy no como youtuber porque yo youtube o sea yo soy youtuber ok pero yo lo soy en plan un tanto como que como les digo o sea no es que si youtube deja de existir o lo que sea mi vida personal o mi economía personal o mi vida diaria se vaya a ver afectada ese no es mi caso personal porque mi vida en general no está basada en youtube sino en otras cosas pero como usuaria o sea a mí como usuaria me afecta mucho más porque yo consumo youtube a mí me gusta ver vídeos en youtube en diferentes temas diferentes personas me entretiene etcétera etcétera entonces me vería afectado como usuaria también y ustedes que me siguen o que me están mirando en este momento igual entonces eso es una de las consecuencias que esto podría traer vamos entonces ahora a pasar al tema de la juventud que son influenciables y estas cosas y que fue lo que sucedió para que yo de me toque tan de lleno entonces esta situación yo subí un vídeo me parece que fue aquí en este canal sobre la situación de mi hijo mayor carlos que tuvo en su momento cuando tenía unos 13 14 15 16 más o menos ahí en esa en esa edad difícil que tienen todos los jóvenes una etapa en la que él cayó prácticamente en la anorexia se lo subí en este canal les subí fotos etcétera etcétera y si es que al modo de la edición o cuando yo subí este vídeo no se me olvida se lo voy a estar poniendo debajo en la cajita de información el link al vídeo en concreto entonces mis amores que fue lo que sucedió simple mi hijo tenía sobrepeso él siempre ha tenido un poquito de sobrepeso siempre ha sido un poquito como que llenito por naturaleza hay personas que tienen naturaleza así hay personas que son muy delgadas de mis dos hijos mayores carlos el que el que le comentó tiene esta tendencia a subir de peso muy fácil y tiene que vivir cuidando lo que su peso y lo que come todo el tiempo de lo contrario por decirlo el tomado y engorda entonces él tiene que ir controlando y cuidando por otro lado mi otro hijo que tiene 16 hoy en día mani todo lo contrario sea el comedia de todo y todo y no engorda ni media libra entonces hay personas y personas qué pasa que este tipo de jóvenes por ejemplo como el mismo mayor que tiene tendencia quizás a engordar más de la cuenta o que tiene un par de libras de más o lo que sea hoy en día sufren mucho de bullying sufren mucho depresión social en la escuela con los amigos con todo eso entonces eso ya lo sabemos ok entonces si ese tipo de esos jóvenes que ya tienen una presión social hoy en día aparte de eso comienzan a tener la influencia de personas que primero no tienen la más mínima idea de salud ni de nutrición ni nada tienen problemas de alimentación ellos mismos como tal entonces comienzan a promover este tipo y estilo de vida extrema a un público tan sensible como son niños de 8 9 10 11 12 años y así esto es algo ya para mí a modo de verlo como madre no como youtuber ni nada de eso sino como madre algo que todas las madres tenemos que poner una voz de alerta y tener y preocuparnos por este tipo de material ok entonces a mi hijo le sucedió eso él tenía un sobrepeso bueno no era un sobrepeso así extremo brutal pero tenía era así como que amasadito comenzó entonces con él quería perder peso me dijo que quería hacer dieta que quería perder peso yo lo vi muy bien le dije está muy bien en este momento él comía mucha 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 como se llama chucherías le gustaban mucho los helados cosas que no eran muy buenas y yo le dije yo te puedo ayudar vamos a hacer entonces por ejemplo vamos a limitar los chuches y todo eso vamos a comer un poquito más estilo otro yo te preparo esto yo te preparo lo otro y para empezar yo lo apoyé y lo ayudé como madre que soy yo creo que todas las madres lo harían comencé a notar que en el inicio todo estaba bien dentro de lo normal pero entonces llegó un momento en el que yo quedé embarazada de mi tercer hijo que jales y yo tuve un problema de salud muy 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 grave durante ese embarazo incluso me vi a las 14 semanas de embarazo en cuidados intensivos y dure 15 días en el hospital entre la vida y la muerte eso también lo comenté tanto aquí en este canal como también en mi canal de blogs diarios bien en ese tiempo entonces que yo no estaba en la casa fue como una forma de él aprovecharse para no estar siendo vigilado por mí y comenzó entonces a hacer cosas que yo no noté enseguida pero que por suerte no de después cuando yo volví del hospital y eso yo lo noté bastante delgadito y eso yo dije bueno se ha aplicado se ha aplicado lo veía que hacía ejercicio todos los días y esas cosas llegó un momento en el que él por ejemplo me decía cuando yo servía la comida mami me voy para mi cuarto a comer yo tengo que hacer tareas y esas cosas yo no lo veía raro lo veía normal entonces nada se iba para su cuarto y esas cosas yo decía ok cuando llegó un punto y un momento en el que yo noté que estaba extremadamente delgado a mis ojos a mi vista en un espacio de unos tres meses él perdió casi 40 45 kilos algo así por el estilo y quedó unos 60 kilos él no es pequeño sea mi hijo es alto 60 kilos para él era extremadamente poco y se puso muy 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 demacrado muy delgado muy muy raquítico entonces ahí fue donde yo dije aquí algo no está bien comencé a vigilarlo comencé a darme cuenta y comencé a darme cuenta que él cuando comía cuando se llevaba la comida no se la comía sino que la botaba entonces yo lo enfrenté le dije que está pasando y esto y que el otro comenzamos a hablar me dijo no es que yo quiero ponerme delgado es que me dicen que si yo soy gordo que si yo esto que si yo lo otro y bla 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 y yo le dije oye ese no es el camino entonces comenzamos a conversar y él explicarme entonces me dijo que él seguía un muchacho que le decían el princeso o algo así por el estilo yo fui busqué en esa época mis amores estamos hablando de unos cinco o seis años estaba muy muy de en la palestra el tema de la bulimia y de la anorexia habían páginas que se llamaban ana y mía y en este canal yo hice un vídeo de ese tipo de ana y mía que como se le conoce normalmente entre los jóvenes a la anorexia y a la bulimia y en esa época se limitó muchísimo internet ese tipo de información conseguir ese tipo de información para evitar que los jóvenes tuvieran acceso a ese tipo de información sin embargo hacían foros y esas cosas para hacer esto entonces superamos eso del internet y de esa censura que hubo en internet para que los jóvenes no tuvieran tanto acceso a ese tipo de información llegué a leer incluso en diferentes foros en ese tiempo porque yo no sabía mucho en ese momento de que exactamente a qué me enfrentaba yo como madre y yo soy de las personas que siempre investigo busco leo aprendo primero para saber cómo voy a enfrentar las diferentes cosas entonces aprendí que había muchísimos métodos y cosas que ellos hacían no lo voy a decir aquí en este vídeo para no darle ideas a jóvenes o personas que me puedan estar mirando pero habían muchísimas cosas que hacían para no comer para engañar a los padres para que crean que están comiendo y o comer diferentes cosas x x para no y cosas así ahí fue donde yo me fui informando y etcétera etcétera por suerte entonces llegó llegué un momento a tiempo de la situación entonces comencé a hablar con mi hijo le expliqué eso no es el camino tú quieres tener un peso saludable vamos a hacerlo juntos yo te voy a ayudar tú puedes hacer ejercicio 45 minutos todos los días yo te voy a vigilar no te vas a pasar tres horas haciendo ejercicio y comencé entonces a vigilarlo mucho más de cerca a cocinar comidas saludables para él a sentarme en la mesa con él ver que se la comiera y comencé primeramente haciéndole sopas caldos y cosas comida líquida para que él volviera de nuevo entonces entrar en lo que era la comida porque ese tipo de jóvenes que tienen ese tipo de problemas tú no puedes como padre decirle tú te vas a sentar aquí te vas a comer ese plato de arroz eso no funciona pero bueno eso es otro tema ok de esa manera entonces yo logré sacar a mi hijo de esa de ese peligro que pudo ser peor si yo no me hubiese dado cuenta tiempo o si yo no hubiese estado informada o si yo hubiese actuado de una forma diferente etcétera 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 y hoy en día mi hijo una persona normal tiene un peso normal ya no piensa nada de eso se superó esa situación tiene 23 años desde el día de hoy pero yo sé lo que pudo también suceder como madre y lo que yo sufrí en ese momento y los miedos que yo tuve en su momento por ese tipo de influencias y por por mi hijo también estar expuesto a eso entonces por esa razón es que a mí este tipo de personas me me molesta que tengan esta ligereza para primero para esparcir ese tipo de cosas en internet segundo para hacerlo de una manera que parezca como que ups fue sin querer y tercero de personas que apoyen ese tipo de actos y personas acusando a los padres a nosotros los padres de que si no son nuestros hijos ven este tipo de material en internet culpa mía entonces es como culpar tú tienes un banco y van y te roban ok entonces culpan al banco porque no se protegió bien para que el ladrón no entrara y el ladrón no para ponerles un ejemplo o sea si los padres tenemos que estar al pendiente de lo que nosotros de lo que nuestros hijos hacen sí sin discusión alguna tenemos que tener pendiente o tener mucho cuidado con que consumen nuestros hijos en internet sí pero un niño o bueno hay un joven de 15 16 años es muy difícil tú controlar ese tipo de cosas entonces no podemos culpar simple y llanamente a los padres simple llanamente al joven como tal que está buscando eso sino que la persona que pone este tipo de material y responsablemente en internet también tiene culpa también la tiene y este tipo de cosas no se apoyan y lo que está mal no se apoya y esas son mis razones personales por las cuales yo esto no lo apoyo desde el punto de vista entonces de la salud a mí me parece que una persona que tenga un desorden de alimentación extremo como la bulimia la anorexia etcétera etcétera no debería ni siquiera tomar la palabra salud en su boca primero ok no debería de hacerlo responsablemente hablando no debería de hacerlo que usted haga cualquier otro tipo de vídeos o lo que sea problema suyo no hay problema con eso pero el problema es vídeos de salud escribir libros escribir planes de salud como si esta chica vender también apps de salud etcétera 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 una persona que no está completo para nada apta porque ni está apta profesionalmente ni está alta apta personalmente porque ella misma tiene un problema de salud grave vender el ideal de que lo bonito lo bello y lo hermoso y lo saludable que yo no sé por qué que toman esta palabra esta gente saludable para los jóvenes es verse completamente en el hueso y que se te vea el hueso de la espalda y que se te vea por ejemplo los huesos no sé de dónde no sé qué cosa no eso no es saludable eso no es fitness eso no es saludable que una persona te diga me gusta mucho comer y entonces luego me da náuseas y voy y vomito sin querer queriendo eso no es saludable y apoyar este tipo de cosas en internet no solamente en youtube a modo general es terrible a mí me sorprende tanto que haya tanta 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 gente que que apoye esto y que las personas que nos pronunciamos en contra de este tipo de cosas seamos las que tengamos que pagar las consecuencias por nosotros decir que eso está mal y eso no debería de ser así es lo que quería decir en el día de hoy y visto desde el punto de vista como madre como youtuber de salud que soy y para concluir entonces simplemente decirles mis amores que para mí a modo personal el tema con esta persona que da definitivamente pues cerrado en este momento voy a tener de todas maneras en el futuro todavía doble atención para con lo que son mis hijos más pequeños que están en crecimiento todavía para tener muy en cuenta que son aquellos youtubers siguen mis hijos en realidad esto es una cosa que al final mis amores siempre tengan en cuenta la debida atención médica es lo indicado ok que usted tenga un problema de salud equis lo primero que usted tiene que hacer es poner atención a su salud como siempre les he dicho con un médico adecuado no todos los médicos son buenos lo sabemos no todos los médicos apoyan lo mismo o tienen los mismos pensamientos hay muchos médicos viciados hay muchos médicos comprados por diferentes farmacéuticas también es cierto lo sabemos pero la lucha no es en vano sea usted buscar un médico que le aconseje cosas saludables que usted sepa que son saludables es una lucha no es fácil encontrar un buen médico hay médicos que también hacen que tienen negligencia hay médicos que por ejemplo como les dije se venden pero eso es otro tema eso también sucede eso también existe lo sabemos pero de todas maneras sea una cosa o la otra no podemos tomar este tipo este tipo de temas así a la ligera ni muchísimo menos eso era lo que yo quería decir el día de hoy ya ustedes saben entonces mis amores el día de mañana tengo entonces un video haul de diferentes cosas que he comprado recientemente pero quería traer este tema primero y lo que les dije estaba dudosa si hacerlo o no hacerlo y después dije por qué no por qué no por qué quedarnos callados por qué dejar que este tipo de persona abuse no solamente de los usuarios a modo general en internet sino de nuestros jóvenes por qué miedo a nada ahora sí mis amores hasta la próxima bye no olviden seguirme en mi instagram bellísima 1 y en mi facebook mamifit los links están debajo en la cajita de información y y y y y y